Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal, donde van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Los tenis de tela son muy comunes en la sociedad actual, ya que pueden usarse con todo tipo de ropa, ya sea para deportes, para algo casual o situaciones elegantes. Estos tenis se ven bien con todo y la mayoría son muy cómodos, pero a pesar de eso su calidad siempre está en duda debido a que están hechos de tela. Que para muchos es fácil de corroer. A continuación te mostramos los mejores tenis de tela que por su calidad duran más. Tommy Hilfiger, esta famosa marca de ropa y calzado salida del mundo náutico, es muy conocida por sus tenis de tela de buen diseño y elegantes tanto con pantalón corto como con jeans de verano. Pueden ponerse con o sin calcetines. Tommy Hilfiger es sinónimo de calidad de ropa informal con mucho estilo tirando a vestir. Su suela es gruesa y sus tallas tienen tendencia a ser grandes, por lo que puede ser aconsejable comprar media talla menos. Dockers, también tiene su línea de tenis de tela. Son súper cómodos y no se tienen que atar. Para la comodidad del día a día imprescindible es cuando quieres un estilo de lo más desenfadado. Tienen calidad, tienen textura y comodidad y un muy buen precio. Skechers, la marca de zapatos Skechers tiene una línea de tenis de tela que no queríamos pasar por alto. Mucho más formales que los anteriores modelos mostrados, son una opción muy a tener en cuenta. Tienen la suela de gel, por lo que se adaptan perfectamente al pie de cada uno. La horma es bastante ancha en la parte delantera, lo que los hace todavía más cómodos. El diseño es muy elegante y bonito y el precio, en nuestra opinión, es adecuado. Es una compra excelente. Vans. Vamos a terminar ya nuestra selección entrando ya en los modelos de tenis de tela más puramente deportivos. Los tenis Vans son sobradamente conocidos. Salidos del mundo skate, se incorporan definitivamente a la moda más informal y deportiva. Y, por último, Converse. Terminamos, como no, con las archiconocidas y famosas tenis Converse. Casi se puede decir que son los creadores de los tenis de tela. Converse está entre las marcas de tenis deportivas más vendidas en el mundo y es de los más famosos tenis básquet retro. Por algo será cómodos y bonitos. ¿Qué te parecen estos modelos, estilócrata? ¿Cuál es el que prefieres? Comparte tu opinión en los comentarios. Por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!